Hoy voy a hacer un tutorial de cómo poder quedar bailando mientras caminas y también saltar, pero no se puede hacer el doble salto. Voy a hacer un tutorial porque yo sé que algunas personas que juegan y ven videos de estambulgays han visto a creadores de contenido moverse mientras hacen bailes de estambulgays. Este es fácil, a veces. Lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, si estás en celular, lo único que tienes que hacer es cuando tiras un baile, justo, muy rápido, con un salto. Eso mismo. Ah, no. Me equivoco, miren. No. A ver, lo estoy intentando porque a veces me sale. Me siento si me he estado harto. No. A ver. Eso. Ahí sí. Puedes caminar mientras bailes. Y eso es un tutorial de cómo poder bailar mientras saltas y caminas. Eso. Muchas gracias por ver el video. Chau.